Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Espero que estén muy bien en casita y todos muy a gusto. Bueno, el día de hoy tenemos nuestra clase de español y vamos a iniciar con el tema que lleva continuidad. Ahora tú vas a ser el escritor. Así que nuestro tema del día de hoy es cómo hacer tu propio cuento. Ya conocimos las partes del cuento, ¿sí? ¿Cuántas son? Tres. Inicio, desarrollo y final, que viene siendo el inicio, la presentación ¿de qué? De los personajes, ¿recuerdas? Muy bien. Y el segundo es donde está el conflicto y el problema. Entonces, a raíz de esa introducción y el conflicto del problema, se va a crear una solución que viene siendo el desenlace, que viene siendo el final. Así que vamos a procurar siempre tener en cuenta esas tres partes del cuento, la introducción, el conflicto y el problema o problema y también el final, que es el desenlace. Así que vamos a iniciar. Aquí te puse unos seis pasos que podrían ayudarnos un poquito a qué? A hacer muy bien nuestro cuento, a elaborarlo. Primero que nada, vamos a empezar concentrándonos en la acción. Vamos a pensar en lo que queremos. En segundo lugar, no quieras abarcar todo a la vez. A veces queremos describirlo todo y a veces es importante concretarnos, ¿verdad? En esa situación del cuento. No salirnos del tema, ¿verdad? Del desarrollo. No salirnos mucho y queremos contar historias a veces muy largas. Y el cuento, pues, no debe ser tan largo, ¿verdad? Tercer paso. Busca una idea y simplifícala. ¿Sí? Vamos a buscar la idea del cuento, cómo lo quiero desarrollar, en dónde lo voy a desarrollar y a raíz de eso vamos a simplificarlo, a reducirlo. Muy bien. Mantener en suspenso en la segunda parte del cuento. ¿Qué es? ¿Qué cosa es? La problemática. Vamos a tener ahí que alargar un poquito que el suspenso, la problemática. Ahí sí puedes concretarte un poquito más en mantener el suspenso. Y por último, escoger el título para tu cuento. ¿Dónde lo quieres realizar? ¿Había una vez en el bosque? ¿Había una vez en la gran ciudad? ¿Había una vez en el espacio? O sea, vamos a pensar, vamos a buscar, vamos a echar a volar nuestra imaginación para poder realizar nuestro cuento. Primero, buscar, ¿verdad? ¿Dónde quieres que sea el cuento? ¿Dónde quieres que suceda la historia? ¿Dónde? Y ya que tengamos nosotros dónde sucede la historia, la idea principal, pues de ahí nos vamos a escoger el título del cuento. Lo escogemos el título y a raíz de eso nos hacemos la pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede al principio? ¿Qué puede suceder cuando ya tengo el título? ¿Ya tengo la idea en dónde lo voy a ubicar el cuento? Entonces voy a buscar qué sucede al inicio. Después voy a continuar con la idea del problema. ¿Sí? Voy a buscar la problemática y al final, ¿qué quiere el protagonista? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el protagonista del cuento? ¿Qué termine con colorín colorado y todos felices acabaron? ¿Qué quieres que suceda en el cuento final? Al final del cuento es algo que también ya solucionaste en la idea del problema. Y a raíz de estos puntos podemos concretarnos en que aquí en nuestra página del libro, la página 84, aquí dice escribo. Ahora es momento que tú seas el escritor de tu propio cuento. ¿Verdad que es importante? Es muy interesante. Bueno, para eso seguirás algunos pasos de este modo. Te resultará más sencillo. Aquí tenemos ya los pasos que vamos a seguir. Muy bien. ¿Quiénes serán o cómo se llamarán tus personajes? En los cuadros dibuja los dos más importantes. Aquí van a estar presentes el primero y el segundo personaje más importantes de tu cuento. ¿Sí? Los vas a dibujar. Muy bien. Y por ahí vas a ponerle el nombre en esta línea, cada uno de ellos, su nombre. Muy bien. ¿Dónde vivirán? ¿En dónde será el cuento? ¿Dónde sucederá la historia? ¿En el bosque? ¿En la gran ciudad? ¿En el campo? Muy bien. Entonces, la tercera parte. ¿Qué conflicto debe resolver? Si ya tengo yo el inicio del cuento, de ahí voy a buscar la idea de la problemática. Para que más tarde, ¿cómo lo resolverán? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Sí? Cuando tengas la idea central de tu cuento, puedes escribirlo en el siguiente espacio. Habría una vez. Primero, título. ¿Sí? El título del cuento. Ese es el primer paso. Segundo, habría una vez que viene siendo el inicio, la introducción del cuento, donde vas a presentar aquí a tus personajes. ¿Qué es? Era una vez una niña que se llamaba Olivia la Chillonona. Bueno, entonces, entonces hubo un problema. ¿Por qué el trama de la Olivia la Chillonona? ¿Por qué lloraba tanto que hasta la ciudad se inundó? Y al final, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó Olivia la Chillonona? Feliz, ¿verdad? De resolver esta situación. Y también, pasa tu cuento en limpio. También puedes ilustrarlo, dibujarlo, para qué más... Para dibujar la parte que más te haya gustado. Lo más que te haya gustado de este cuento que tú inventaste, lo vas a plasmar en un dibujo, lo vas a escribir en una hoja tamaño carta y un dibujito. Pero lo más reducido que puedas, para que nosotros lo podamos compartir en Zoom. Esta vez, lo vamos a calificar en Zoom, esta participación. Así que, espero que lo hagas muy bien. Primero, presenta tu actividad en Classroom, la páginas 84 y 85. Y al final, lo vas a pasar en limpio. ¿Para qué? Para poderlo compartir y lo vamos a calificar. Así que, espero que hagas un bonito cuento, un hermoso cuento. Y recuerda, siempre hay que tratar de echar a volar la imaginación. Y buscar esas ideas con alegría y con gusto hacer nuestro trabajo. Así que, espero tu actividad y que todo salga muy bien. Así que, les mando un fuerte abrazo y un beso.